Niños en casa, tres consejos útiles para la cuarentena. Realice un plan de actividades para evitar la ansiedad por el encierro. Ayúdalos a expresar sus emociones, escúchalos, pregúntales cómo se sienten y exprésales todo tu amor. Crea un clima de calma en tu hogar y no demuestres ansiedad frente a ellos. Deja volar tu imaginación y darte la oportunidad de volver a ser niño durante el aislamiento. Cundinamarca, región que progresa.